9 de la noche con 3 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Al Pie de la Letra a través de Noticias Paraguay. Primera parte del programa, 45 minutos mano a mano con la doctora Deciré Massi. Tengo que decir que suspendió otras actividades, pero por mal tiempo, y vino. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola, Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da miedo ya esos 45 minutos. ¿Eso qué verde es? Y este es el verde limonado, vamos a decir. No es el verde marciano, no es el verde limonado. Este es el color original del PDP, que era verde manzana. Ahora somos más claros, somos un verde limonado. Un verde limonado. ¿Cómo imaginas que se va a componer la distribución de fuerzas del próximo Senado? Y arranco directamente metiéndome en tema porque quiero aprovechar cada momento. ¿Cómo imaginas la composición de fuerzas del próximo Senado? Honestamente. No mires lo que fue la encuesta, lo que decía, lo que cree Deciré Massi se va a tener en el próximo periodo. Yo creo que va a haber mucho voto cruzado por el desgaste propio de sectores internos que están dentro de los partidos grandes, de los tradicionales. Y también va a haber mucha... que la gente se enoja conmigo, pero yo quiero aclarar. Para mí hay muchos satélites en este momento que dicen ser listas independientes, que algunos ya están diciendo claramente que apoyan la dupla de Marito Velázquez, que en la realidad es la lista 1. Es decir, estando ya dentro del Senado, y lo más probable, porque esta corte uno no puede esperar absolutamente nada, que va a estar Cártes también y Nicanor va a tener una bancada, igualito de lo que está pasando ahora, una bancada probablemente propia, con gente también alquilada o subordinada. A que nosotros en el Senado nos costó mucho mantener eso realmente, un bloque. Yo creo que va a pasar eso, ¿eh? Te digo, ojalá que me equivoque y mal. Pero a ver, hoy la Cámara de Senadores tiene 19 colorados. ¿Cuántos crees van a entrar en el próximo periodo? Y 15, 16, en la realidad. Independientemente de si está o no está González Dader. ¿Voy a dar por hecho que va a estar González Dader? Yo doy por hecho que va a estar González Dader. ¿No sale de la lista? Bueno, a lo mejor están haciendo una cuestión, porque para mí ellos son muy astutos, ¿eh? Siempre están cuatro o cinco pasos delante. Puede que salga casi al final allí y eso va a dar un empujoncito a la lista. Ahora, en el peor escenario, el Partido Colorado tuvo 16 y este vamos a suponer que sea su peor escenario. Entonces, en la realidad va a tener entre 15 a 16. ¿Cuál va a ser la segunda fuerza electoral? El PLRA, el PLRA. O sea, vos no comes el verso de que el Frente Guazú va a ser la primera fuerza electoral. No, por el aparato, por el aparato. O sea, a nosotros también nos pasa eso. Tenemos intención de voto, nos vamos con el equipo por el interior y qué sé yo. Nosotros en particular y el Frente Guazú creo que también le pasa más o menos. Pero en nuestro caso es una decisión partidaria. O sea, nosotros no tenemos miembro de mesa, o sea, veedores no tenemos. Tenemos apoderados en Asunción, en Central, en los centros urbanos. Y nosotros nos damos cuenta perfectamente que en la anterior elección probablemente nuestros votos reales eran para meter cuatro senadores. Al no tener control, se reparten. Y nosotros no tenemos, confiamos en ese control recíproco, que cuando tenés suficientes votos no te pueden comer así dos senadores, pero te pueden comer uno tranquilamente. ¿Y cuántos calculas el PLRA? Y mira, ellos en este momento son 13. Y yo creo que van a tener 10 por ahí probablemente. 10, 11. Ahí tenemos 25 senadores, 26 senadores aproximadamente. Ya con los dos partidos. ¿Cómo distribuimos al resto? Hoy el Frente Guazú tiene cinco. Cinco, sí. ¿Cuánto crees va a tener el Frente Guazú? Y yo creo que probablemente ellos vayan a mantener eso. O tal vez perder uno. Porque sobre todo en Asunción y Central, donde el tema de la enmienda fue muy... A todos nos chocó, ¿verdad? Todo lo que pasó, la manera en que actuaron y todo. En los centros urbanos, eso tiene una repercusión. O sea, el Frente Guazú con Lugo a la cabeza en este momento no es el mismo que en el 2013, donde por supuesto se le quiso premiar por lo del juicio político, etcétera, etcétera. Él aparecía como una víctima. Ahí tengo que comentar algo que pasaba en el transcurso de la mañana aquí en el canal. Porque me decían en un pase que hacemos a las seis de la mañana con la lupa y teleamanecer. Me decía Germán Martínez Biersi, el Frente Guazú va a meter siete legisladores por lo menos. Y le dije, ni por si acaso Germán, por lo bajo va a meter siete. Ni por si acaso, Leo. Eso fue antes de la encuesta de Capli. Y me dice... Le digo, no, pues lo mismo que vos. El desgaste de la enmienda, el quedar pegados a Cartes en muchas cuestiones. Y me dice, esa es la percepción que nosotros tenemos acá en nuestra atmósfera local. Pero en el interior, la fuerza del lugo sigue siendo muy importante. Y ahí no hay el cálculo. Está cerca de Cartes, que la enmienda constitucional... No, es directamente la figura. Yo no comparto tanto eso. Vos no compartís eso. No, no comparto eso, sinceramente. Y mira que te estoy dando, le estoy dando al Frente Guazú cinco nuevamente. Es decir, repetir una elección que fue muy buena para ellos. Así que no tengo por qué mentir, te voy a decir. Son nuestros competidores. Ahora sí se siente, yo creo que ellos hicieron una muy mala jugada. Se siente. Se siente que el lugo, por supuesto, se reconoce el gobierno del lugo. Se reconoce porque uno contrasta con este y realmente hay una diferencia abismal, sobre todo para la gente más pobre. Eso sí es cierto. Pero el tema de la enmienda fue muy fuerte. Fue muy fuerte y la gente no se olvida. Nos faltan 14 legisladores, más o menos. Sí. Hasta los que fuimos aquí. Sí. Después del Frente Guazú, ¿quién viene? Nosotros. ¿El PDP? Sí, nosotros, nosotros. ¿Por encima de Patria Querida? Sí, yo creo que en este momento sí. ¿Y cuántos imaginados van a meter ustedes? Cuatro. ¿Cuatro legisladores? Cuatro. En la realidad, nuestra meta es cinco, obviamente. Nosotros queremos convertirnos en la tercera fuerza en el Senado y tener diputados, que es un problema para el PDP y para cualquier otro partido que no sea tradicional, porque en los departamentos son dos. Entonces, se distribuyen ahí, salvo en Asunción Central, Alto Paraná, creo que en Caguazú también, ¿verdad?, donde tienen, existe la posibilidad que entre una tercera fuerza. ¿Por qué digo que nosotros necesitamos? Porque mucho de lo que hicimos este año quedó en diputados. A ver, por ejemplo, que ahora todavía queda el juicio al fiscal general, hubo 16 diputados que firmen un pedido. Porque en la realidad, vos sabes, como es, en el Senado 12 firmamos, el presidente pone hora, punto, hasta ahí llega. En diputados, o sea, 16 diputados no fueron capaces de firmar el inicio de un juicio político al fiscal general que todo el mundo sabe que se merece salir por la ventana y de atrás. No fueron capaces. Entonces, eso a nosotros nos limitó mucho. El no tener y también limita el hecho, a ver, por ejemplo, el impuesto al tabaco y otras cuestiones quedan en la Cámara de Diputados, ahora que están diciendo que van a modificar. Entonces, se aprueban en el Senado en el marco de toda una cuestión mediática, de apoyo, de organizaciones. Duerme en diputado, pasa toda esa cuestión, ¿verdad? Y después ya hacen lo que quieren, cambian y cambian. Entonces, eso, nosotros necesitamos un diputado allí que pueda decir, esto es una urgencia, mete en el orden del día, mete en mesa directiva, hace sobre tablas. El PDP necesita realmente la otra pata en diputados para poder funcionar rápido. ¿Y cómo se distribuyen las demás fuerzas de CIS? ¿A quiénes ves como fuerzas que podrían ingresar e integrar? Todavía nos citamos a Avanza País, Avancemos País. ¿Todavía nos citamos a UNAC? UNAC, yo no creo para nada. ¿Vos crees que muere UNAC? Yo también creo. En el Senado, no sé, en diputado, pero en el Senado sí. En el Senado, yo estoy convencida que sí. De hecho, hablando con ellos antes, es decir, con Oviedo Mato y con Bóveda, ellos mismos decían que ellos iban a tener un Senado. Esto fue antes, con suerte incluso. Esto fue ya antes, ya con el cambio, con la expulsión de Oviedo Mato. Así que yo creo, y no lo voy a negar, creo que Patria Querida también va a volver al Parlamento. No sé cuánto, pero va a volver. Y después se va a distribuir así muy uno o dos en entre 27 listas por allí del Senado. A ver, vos no conocés por qué trabajaste con él dentro de todo. Yo estoy tratando de hablar con él desde el domingo y no lo logro. Bueno, porque me pasaron el dato que así como Carlos Amarilla, Arnaldo Yusio sumaría su apoyo a Mario Abdo Benítez. ¿Qué pasa con Yusio políticamente? ¿Dónde está parado hoy Yusio políticamente? ¿Quién veo que tiene mucha visibilidad en el interior? ¿Tiene, digamos, campaña? ¿Hay espalda económica en cierto grado? ¿Cuál es el respaldo político-económico de Arnaldo Yusio? Y yo creo que él en este momento, y no te digo por ahora, en todo este último tiempo, él está cercano a Marito. Más allá de que somos amigos de la cercanía, políticamente yo creo que es cuestión de tiempo a que Yusio haga lo mismo que Carlos Amarilla. Yo estoy convencida de eso. Y bueno, y para mí, ustedes hace una semana que están creo que con eso, no sé, si vos me decís o si le decís a cualquiera, vos en la realidad le vas a apoyar, vas a desmentir, pues, no te vas a quedar callado. ¿Vas a salir rápido a decir que estás mintiendo? ¿Vas a salir rápido? No. ¿Verdad? Creo que alguien, no sé, Buyermini, por ejemplo, también cuando se dijo eso, salió inmediatamente. Es decir, es lo lógico, estamos en campaña electoral, somos opositores, o sea, desde el momento en que te asocian con la lista 1, vos tenés que salir, salvo que ya tengas un pacto, vas a aclarar inmediatamente, porque tu voto es opositor. Entonces, yo creo que su grupo que se llama Creo que Somos Paraguay, en este momento tiene un acuerdo casi con Marito, estarán cerrando algunas cosas, pero yo doy así como un hecho. Vamos a jugar a una cuestión de percepción nada más. No es certeza, digamos que es olfato. Siempre se habla de la candidatura o las candidaturas satélites, aquellas que en realidad son promocionadas por sectores oficialistas, hoy el cartismo. ¿Cuáles son para vos esas candidaturas satélites? Mirando decís, yo no creo que esta sea una oposición. En realidad, acá creo que es un voto del oficialismo, aunque no sea del Partido Colorado. ¿Cuáles son esas candidaturas? Mira, lo que pasa es que hay tantas listas que yo a muchos no las conozco. Ahora, el ex comisario Gamarra ya dijo luego, ¿verdad? O sea, eso no es, se presenta como independiente, pero él dijo que va a apoyar a la lista 1. Bueno, el señor Dice, que es patria querida, no me acuerdo cómo se llama. Partido de la Juventud. Es Partido de la Juventud. Yo creo que así, bueno, como hizo Carlos Amarilla, probablemente también Yusio, yo estoy casi segura. Después, y bueno, y después hay otros grupos que son, a ver, te voy a decir que no sé qué número tiene, porque yo lo conozco muy bien, porque es de mi gremio, que se llama Lilio Irala, por ejemplo, que se presenta como independiente, como un representante de salud para el Congreso. Pero él es colorado toda su vida, porque Colorado está asociado al grupo de los Ibarrola, de la Facultad de Medicina. O sea, te puedo ir diciendo así porque nos conocemos todos. Y creo que hay otro médico también, que nosotros sabemos que toda la vida han sido colorados. O sea, lo más lógico, hasta natural, es que ellos lleguen, o sea, van a formar parte de una bancada de lista 1. ¿Tonia Puril, por ejemplo? Yo también creo que sí, te digo, por la votación que se tuvo en la Junta Municipal. O sea, en el Senado, sobre todo, tenés que tener demasiado claros los principios. Mira, todo lo que nosotros pasamos en este momento, o sea, desde el inicio, te digo, desde que empezó, desde, vamos a hablar como PDP, desde extorsiones, o sea, intentos, presiones, ofrecimientos, que hace poco yo conté al senador Pedro Santa Cruz, que está en una situación delicada de salud, y cuento porque él no tiene ningún problema, y aparte le da fuerza también a la gente, él tiene un cáncer. El cartismo sabía, le ofrecieron 500 mil dólares en el marco de la enmienda, imagínate, o sea, él es una persona que viene del interior, que no tiene nada. O sea, tenés que tener claros los principios, más allá del tema que se trate, como para decir, no, yo no me meto en esto porque con 500 mil dólares, pero Arturo Santa Cruz tenía su vida asegurada, ¿verdad? Y bueno, tenés que tener claros tus principios en el Senado, y sobre todo, el modelo, y estoy siendo generosa porque un modelo tiene que tener, pues, una trayectoria, tiene que tener una idea. Nosotros somos generosos cuando decimos el modelo cartista, pero ya que se instaló este grupo, vamos a decir, del presidente Cártez, que no tiene, tiene una ideología, ¿eh?, ultra derecha, pero dicen que no tienen, no tienen tradición, para mí no tienen más principios que la plata, para ellos y para su grupo, ¿verdad?, te llega así y ellos van a continuar, y su plan A era el reclutu, y su plan B es en este momento copar el otro poder del Estado, porque ya tienen el poder judicial, vienen por el poder legislativo, y por supuesto se juegan a ganar el Ejecutivo. Cuando miras para atrás en lo que fue este Congreso, ¿quiénes podés decir de verdad pueden salir del Congreso diciendo fueron oposición? ¿Quiénes? Terminando de las bancadas, en la realidad, nosotros nunca hemos pactado con el cartismo. ¿Ni una sola vez? Ni una sola vez. ¿En ningún solo proyecto? Nunca. Y sí hemos cometido un error que tratamos de enmendar, pero ya fue tarde, o sea, es tarde. Nosotros, el PDP, votó lo que se conoce como la ley de militarización, que es la modificación esta. Nosotros votamos en su momento, porque allí, bueno, nosotros tenemos una cuestión política, personal y familiar contra el EPP. Yo no puedo separar eso. El EPP le amenazó a mi hijo de 10 años de secuestrarlo, y eso te marca de por vida. Porque se pueden meter contigo, pero cuando se meten con el hijo, con los hijos, ahí te joden la vida. Es decir, en ese momento, nosotros asumimos, le dimos un cheque en blanco al presidente Cártes. No por él, pensando en el EPP, y luego, obviamente, con todo este fracaso, pero ya hace dos años, nosotros presentamos la derogación de esa ley. Que, por supuesto, te salen con tonterías como que nosotros queremos que ya no se luche contra el EPP. No, lo que nosotros dijimos es, basta de esta cuestión conjunta, porque dos fuerzas de seguridad que responden a dos líneas de mando, que otra vez responden a líneas de mando paralelos, del Ejecutivo paralelo, porque hay un entorno militar que manejan los militares, y un entorno policial otra vez, no funcionan. Ya está eso demostrado. Todos nosotros creemos que se tiene que volver a lo que era antes, a que la policía, con todo lo que tiene la policía, tiene el bagaje en la realidad, tiene la parte de inteligencia. Y, aparte, es cumplir la Constitución, porque por Constitución, seguridad interna es de la policía, nos guste o no. Así que yo te puedo decir que ese fue un error del PDP. Y, además del PDP, ¿quiénes decís pueden irse con la medalla de reconocimiento de haber sido opositores? Y, mira, yo te digo que en el tema de la enmienda, el Frente Guasú es donde para mí se equivocó y mal, porque creo que tiene un costo hasta ahora. Después, en leyes, si uno ve así aparte, ¿verdad? En leyes, en proyectos de leyes, a ver, APP, en las cosas así que había que poner un freno, en la ley llave en mano, que ahora estamos viendo todo lo que está pasando, impuesto al tabaco, todo eso nosotros votamos siempre igual que el Frente Guasú. Salvo la enmienda, el resto nosotros siempre, porque nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos luego de hecho coincidencias muy importantes. Yo no voy a negar eso, así como tuvimos diferencias muy importantes con la enmienda, pero en lo otro nosotros siempre votamos. ¿Y esas diferencias sanaron de verdad ahora? Están sanando. Yo también te digo, yo voy a ser así también bien honesta porque la gente sabe, acá está Esperanza aparte. Es un proceso, es un proceso. Pero sí nos une en este momento. Hace poco tuvimos un panel muy bueno, donde vinieron gente de Chile, del Uruguay, y nos estaban contando lo que sabemos. Ahí se unieron gente, pero en serio, que ni siquiera tenía una historia en común. Que venían grupos que hasta defendieron, por ejemplo, o estaban vinculados a la dictadura de Pinochet. Imagínate, hasta gente que estuvo en la guerrilla. Eso pasa. Y cómo fueron realmente acercando posiciones, que a mí me parece interesante. Es decir, uno puede tener 100 diferencias en la vida, pero en Paraguay para mí la urgencia es que nos pongamos de acuerdo en 10 cosas. En 5 nomás luego. Empezando por educación. Porque si no, no hay nada que hacer. En eso estamos de acuerdo todos los que componemos la alianza. Estamos de acuerdo en que la desigualdad, desigualdad, empezar la lucha contra la desigualdad, ya es un imperativo ético y moral. No puede haber esta desigualdad en Paraguay. Por supuesto, en fuentes de trabajo, en el tema de Yastretá e Itaipú, ahí está nuestra soberanía y están los recursos que nosotros necesitamos para no seguir en la bicicleta. Entonces, hay puntos de acuerdo que para mí son los más importantes, los que pueden llegar a cambiar el Paraguay. Y la lista uno no puede hablar de cambio, porque es la continuidad de este modelo. No sos injusta al no recordar a quienes... Hablabas del Frente Huazú que no estuvo en el tema de la enmienda constitucional porque tenía, digamos, un interés que era el de Lugo particularmente. Es lo que dicen ellos. Pero no sos injusta al no recordar, al menos con una mención de honor, a los disidentes. No, por supuesto. Es que vos me estás hablando, vos me preguntaste de la oposición o yo entendí mal. Yo te pregunté en la oposición, pero digo, ni siquiera hay una mención diciendo en esto fueron disidencias. No, pero por supuesto, vos sabes, muy bien. Es decir, y a mí también me consta que dentro de lo que era Añete T en su momento, también ellos resistieron no solamente la enmienda, muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, cuando el presidente Cártez repitió el presupuesto, esa fue una cuestión donde todos estuvimos, lo que era el bloque de los 23 o 24, dijimos, los bonos truchos no, y accionamos ante la corte. Ese bloque fue muy importante. Seamos honestos, nadie se esperaba que ese grupo disidente de la ANR se mantenga hasta el final. No, nadie se esperaba. Nadie se esperaba de eso. No, nadie. No, no, es que cuando vos me preguntaste, yo entendí de la oposición. Sí, por supuesto que reconozco que fueron fundamentales, porque sin ellos, muchas cosas. Y ahora también al inicio ellos facilitaron, obviamente, o sea, a ver, APP, la matriz salarial, que le dijimos bien que era una bomba de tiempo para la caja fiscal. ¿A qué nomás va mi pregunta? Mi pregunta va a si resistieron sin poder, sin control del poder, ¿por qué no lo haría, Mario? Hablo con su equipo, desde la presidencia de la República. Hoy, los dos estamos de acuerdo, está cerca de Cártez. Y estar cerca de Cártez, definitivamente, no sé quién decía ayer, pero yo comparto, Cártez habrá sido lo peor que pasó en Paraguay en materia institucional, en toda la transición de la democracia. En términos institucionales fue de terror. Le podemos reconocer otras cosas, pero lo institucional está aplazado. Pero la coyuntura colorada hace que necesiten estar en este momento juntos y no le va a pasar lo que le pasó en el 2008 con Fernando Lugo. Les van a desbancar ustedes y se van a quedar a pesar de que hoy la alianza no esté tan unida como en aquel entonces. Pero con poder, ¿por qué Mario Abdo Benítez no podría mantenerse prescindente de esas presiones de Cártez y de su entorno? Mira, yo he hablado mucho de este tema con... Yo creo que él no necesitaba el abrazo de este. Es decir, acá hay algo más fuerte que eso. Y aparte, Cártez no tiene los códigos que tenemos los políticos. Cártez no tiene esos códigos. Que la gente haya que decir qué código político, el código mafioso. No, el código de ser adversario, pero no enemigo de te quiero matar, en el sentido de te quiero liquidar. Porque Cártez es así. Él te quiere liquidar. No es que quiere confrontar ideas. La que puede perder o no. Entonces, para mí, en este momento, y yo creo que va a ser así, Cártez dentro del Senado, que vamos a tratar por todos los medios de impedir, porque va a ser realmente un retroceso muy importante. Aparte de una violación constitucional, Cártez termina envolviéndote porque te... No sé cómo explicarte, ¿verdad? En primer lugar, y yo he hablado mucho, acuérdate, los dos primeros años también, por supuesto, todos eran listas uno. Y nosotros discutíamos muchísimo con ellos. El tema a PP, por ejemplo, darle un cheque en blanco, le decíamos, no se le puede dar un cheque en blanco a Cártez, porque no es cualquier presidente. Y yo espero que los paraguayos aprendamos eso. Es decir, mezclar poder económico con poder político en un país con baja institucionalidad es un peligro para todos. Porque si algo se puede rescatar de la transición, por supuesto, la libertad de expresión, de organización, de todo, era que había débilmente algún fortalecimiento. O sea, todos estábamos dentro de las reglas del juego. Y Cártez vino y rompió absolutamente todo eso. Quiero insistir nomás en esto. Yo creo que Cártez tiene un juego... Perverso. ...que es un juego que él necesita, que es el de hacer favores. Hacer favores y serle útil o al partido o a una candidatura o a alguien implica que ese alguien queda debiendo algo. Y ahí es donde Cártez es fuerte. Con quien le debe algo. Sí, sí. Porque a quien le debe algo mañana puede pasarle factura. Le pasa factura al que se alía un día con él y al día siguiente se desalía. Le pasa factura al que un día le hace una misa pero al día siguiente le critica. Le pasa factura a quien le solventó un tiempo una candidatura y después se le pasó a la disidencia cuando le cortó el chorro. Ahí es donde yo creo que no sé si es sonso pero no se da cuenta el equipo de Añetete. Necesita estar unido al partido Colorado. Pero no necesita a Cártez. No, es que no necesita... Ahora, vamos a hacer un poco una crítica también. Yo le escucho a Marito ahora y eso lo ha dicho. Van a pluralizar la función pública. ¿De qué están hablando? Está luego pluralizada. O sea, eso es un retroceso. Asumir eso incluso como discurso de campaña es una falta de respeto al resto de los paraguayos. al presente y al futuro. Porque le estás diciendo esto es como antes. A ver, mis padres, por ejemplo, ellos tuvieron que... Bueno, mi papá era aclorado pero mi mamá se tuvo que afiliar al partido aclorado. Yo y mi generación nosotros lo que era primeros auxilios en su momento. Ahora ya es... Luego fue emergencia y luego trauma. ¿Verdad? Nosotros no podíamos practicar en primeros auxilios siendo estudiantes de medicina porque teníamos que afiliarnos. Es decir, vos le estás dando el mensaje a los jóvenes tenés que ser de mi partido y eso es un retroceso demasiado. Le escucho también diciendo que no tiene que haber ningún cambio en el tema tributario. O sea, vas a mantener la inequidad. Ese fue un discurso que está hecho para un grupo empresarial y ese grupo empresarial son varios. Pero en este momento el que tiene poder político es el de Cárdenas que no quiere ni subir el impuesto al tabaco porque perjudica sus negocios. Ese tipo de cosas te va marcando también un modelo que para mí ellos van a seguir. Ahora dice que va a acelerar que lo de la APP no se hizo no más bien pero que hay que hacer. Pero ese fue un discurso de siempre en campaña incluso de María Abra. En campaña. Ahora, ¿cuál es la crítica que el PDP por lo menos le hace? Y presentamos el proyecto de ley también. Nosotros estamos de acuerdo otros partidos no en algunos temas con la alianza público-privada no por ejemplo con todo eso la hidrovía la ANDE no con eso en obras de infraestructura pero sostenemos y presentamos la modificación del artículo 52 que tiene que pasar por el Congreso para que sea transparente pero con un plazo que es y eso pusimos en el proyecto y eso se aprobó que tiene que tener 30 días diputados y 30 días el Senado y si no te expedís queda la APP que envió el Ejecutivo entonces tampoco ese plazo para que algunos parlamentarios empiecen a chantajear a extorsionar a congelar no señor el Congreso en 60 días que es el trámite de urgencia que da la Constitución resuelve sí o no pero ahí todo el mundo va a ver esta es la empresa este es TQM es solvente o no no lo que está pasando en este momento dijiste hace rato que están sanando las heridas con el Frente Guazú pero que todavía algunas quedan que está en proceso ¿cuál es esa herida más grave que todavía tiene sus secuelas? es decir sanaron todas estas pero es esta la herida principal que queda ¿cuál es? y yo creo que para ser justas viene para ser justas viene de ambos lados el Frente Guazú considera que nosotros hicimos un golpe en el 2012 ellos consideran eso para mí es un juicio político y yo voy a votar siempre juicio político cuando hay un como lo que hubo en Curugatú y no hay un manejo adecuado del presidente ahora yo voté el juicio político en diputados a mí no me gustó el proceso que se llevó en el Senado lo tengo que decir y siempre lo dije y para nosotros el Frente Guazú tiene esa diferencia con nosotros ¿y si te gustó el proceso en diputados? tampoco no me gustó tampoco porque a ver vamos a poner algunas cuestiones yo sostengo hasta hoy que ese juicio político era lo que constitucionalmente correspondía pero en contrapartida el nivel acusatorio era una defensa exacto a eso yo iba porque ahí pasó y vos votaste esa defensa a ver si me va a acordar yo voté la acusación ¿verdad? ¿y qué pasó ahí? para nosotros quien iba a entrar vamos a decir de nuestro no te digo de nuestro grupo pero que era un abogado que por lo menos podía articular el tema de que hubo negligencia posterior y el nombramiento de la persona que estuvo allá dirigiendo como comandante de la policía y todo eso era en su momento Sebastián Hacha yo le digo así con nombre y apellido Sebastián cuando se metieron Tuma y no me acuerdo los otros fiscales que tenían que ir al Senado él dijo yo no me voy a meter con esta gente entonces hicieron cualquier cosa yo por lo menos creo que se podía haber hecho algo mejor que eso y se podía y también el presidente Lugo se podía haber defendido mejor también ahora ese procedimiento exprés en el Senado yo con eso no estoy de acuerdo hoy es fácil hablar con el diario de ni siquiera del día siguiente de los años siguientes pero si se te da de nuevo la oportunidad donde después de tanto tiempo asuma un gobierno que no es del color que concentró el poder durante años y la decisión es política más allá de las razones jurídicas y la decisión política es sacar al gobierno de ese color lo volverías a hacer lo volverías a hacer si hay muertos de por medio lo volverías a hacer si hay muertos de por medio lo volverías a hacer y esto a lo mejor me cuesta mucho pero te digo de principio si hay muertos de por medio yo lo volvería a hacer porque creo que el presidente el comandante en jefe tiene que reaccionar inmediatamente no puede avalar errores que hubo en el manejo de los policías allá no puede poner como comandante en jefe a quien fue responsable de haber entrado así sin orden judicial no puede es decir todos tenemos que entender que en un momento dado puede haber un costo político porque o si no cuando uno está en el poder por una cuestión del ser humano no más tiende a abusar de eso y yo no te digo para mí ese fue el error que tuvo ahora también tuvimos un error que es la parte que nosotros estamos subsanando en este momento que en este momento ya hay una mesa que resuelve los conflictos dentro de lo que es la alianza resuelve los conflictos para mí la única condición entre aliados que tiene que haber y eso es parte eso ocurrió en todas partes la obligación es sentarte a la mesa podés golpear la mesa y todo pero no te levantes de la mesa no te levantes entonces este problema más allá del juicio político nosotros tuvimos durante todo tal vez porque sucedió todo tan rápido entonces eso es una responsabilidad conjunta de todos es decir no haber tenido una mesa donde podíamos resolver los conflictos que vamos a tener más luego esa es la herida que el frente guasú digamos nos sanó cuál es la herida que nos sanó la enmienda la enmienda constitucional porque hoy estamos viendo las consecuencias que cuando eso nosotros advertimos el tema del reglamento vamos a ir por ahí no hay que cambiar el reglamento porque cuando eso habíamos dicho esto va a tener consecuencias impredecibles para la república Tito Zahier dijo en una sesión no hay que cambiar las reglas del juego en un país con baja institucionalidad en este momento que tenemos con lo que hoy hace la corte que nos despide guasú pero esa es una maniobrita de la corte en la realidad fruto de eso tenemos una capaz tengamos una fiscala que sale de un consejo de la magistratura que sale de ese cambio del reglamento y quien sabe más y quien sabe qué más podemos llegar a tener porque yo no sé si nosotros ojalá que tengamos la fuerza todos juntos ya ahora aprendiendo todos la lección de volver a cambiar el reglamento de que existan mayorías calificadas acordate que el congreso que viene va a tener no solamente bueno lo de la fiscalía vamos a ver si se resuelve ojalá que no ahora pero probablemente tenga lo que va a tener seguro es la renovación de casi 40% de la corte no es poca cosa en esa mesa de diálogo vos hoy decís públicamente yo hago mea culpa del caso del juicio político reconozco como ese un motivo de tensión pero lo volvería a hacer el frente guasú en algún momento se sienta con ustedes y dice nosotros reconocemos el quiebre institucional que promovimos y avalamos con el cambio del reglamento o nunca lo hizo no todavía no todavía no pero yo creo que en algún momento pero vos crees que para el frente guasú si fue un quiebre institucional o que hoy va a decir pues mira lo que dice la corte valida lo que nosotros hicimos yo le escuché a carlos filizola ya una partecita no sé donde justamente decía que era una barbaridad lo que estaba haciendo la corte aparte es insostenible lo que hizo la corte sinceramente yo no sé encima miente porque dice que nuestros abogados no identificaron los artículos constitucionales que se hayan violado están claramente identificados claramente es decir no puede hacer la corte tiene esta conducta se lava las manos ya hizo con Ricanor también con la candidatura o sea siempre hace pero que pasa para mi para mi que la mayoría actual que es la bancada unificada como le llaman ellos va a aprovechar esta coyuntura ahora que se creó y van a hacer una interpretación extensiva y van a decir bueno la corte luego ya al no expedirse como estamos se puede interpretar muchas maneras al no expedirse válido al no expedirse válido que no es válido eso pero vamos a empezar otra vez en un conflicto con lo cual ahora estamos en el juego de las mayorías que son en este momento si estamos todos con 23 y si estamos menos con menos una mayoría simple un par de cuestiones finales la decisión que va a tener el sector opositor o disidente una de las una de las que vergüenza esto que bárbaro una de las decisiones fundamentales es hacer jurar o no a Horacio Cartes hacer jurar o no a Horacio Cartes y a Nicanor y a Nicanor Duarte Frutos pero Nicanor no jura con todo el resto a diferencia de Cartes que jura en un momento diferente va a jurar dijo que sí dijo que sí bueno honestamente deciré te seduce más la idea no hablo de lo jurídico de lo que te seduce estoy hablando la idea de no permitir el juramento de Cartes o la idea de permitir su juramento y tenerle cinco años sentado en el Congreso pudiendo decirle todo lo que querés decirle nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para que Cartes no esté en el Senado es un retroceso importante estando fuera manejó en la realidad a quien le quiso manejar todos sabemos que existe o existía un mensalado o sea que no me vengan ya a joder con la historia de que no existe dame las pruebas y encima Darío Messer que es el cerebro del mensalado en Brasil el propio presidente Cartes dijo es como mi hermano vive en el Paraná Country Club los brasileros dicen como ustedes soportan esto es decir Cartes fuera manejaba a su antojo porque había gente que se dejaba manejar por plata Cartes dentro va a hacer lo mismo y aparte viola la constitución y nosotros por lo menos no vamos a dejar que alguien tranquilamente pase esa raya si todo el mundo se hace así esa película y a mi hasta me convendría decir en este momento quiero estar ahí con Cartes y decirle cosas a la cara porque me trae votos porque la gente tiene esa imagen de que me paré frente al presidente Cartes pero antes que las vanidades personales o los gustos yo le quiero decir más cosas a Cartes en la cara realmente pero antes que eso está la constitución siempre está la constitución en líneas generales yo en algún momento dije yo creo que Cartes no va a aguantar un minuto en el Congreso porque si Cartes tiene una característica es que no confronta no confronta de frente cara a cara no sabe luego porque es un patrón no permite que se le discuta y en el Congreso se discute en el Congreso se evidencia la falta de guión y la falta de libreto es uno mismo en ese momento y yo creo que Cartes no va a soportar eso estás equivocadísimo ¿sabes por qué? porque él necesita un blindaje él necesita fueros él necesita un blindaje porque está demostrado que el contrabando de Taveza está vinculado al lavado de dinero y al financiamiento de grupos terroristas como el PSC y el Hezbollah acá todo el mundo se asusta del EPP y tenemos ¿tenemos por qué? tenemos por qué porque el grupo sanguinario obviamente pero el dinero de Cartes financia el Hezbollah y él necesita esa cobertura del Parlamento y yo te digo más y la gente me dice a mí vos ya volás con la conspiración para mí Cartes viene también aparte del blindaje dejar cinco años e intentar de nuevo ese es Cartes ese es Cartes es una persona cuya ambición personal está por encima de cualquier cosa y él quiere ser presidente de la República porque significa otra vez su super blindaje o sea él no es cualquier persona él es un delincuente que necesita un blindaje muy importante y siendo senador de la República del Paraguay tiene un blindaje que no va a tener si sale y se dedica otra vez a las empresas ese es su objetivo senadora te agradezco mucho por estar con nosotros y seguro vamos a seguir conversando en todo este tiempo dale muchas gracias muy amable la senadora deciré más sí candidata hoy también por el PDP